ay no, ya me estoy frustrando con esta gripe porque no lo deja hablar a una y tiene que estar una es bien terrible, ay no, que pena poder platicar así pero ya te curaste William, con que, con té de jengibre limón te curaste comentame ahí, dice Marcelo, buenas noches, que tal Marcelo, como está, bienvenido pues ahí déjenos comentarios chicos, usted donde es, que tal, como está comente si ya le dio gripe o qué pasó, porque yo estoy con gripe otra vez dice, a mí me comenzó con molestia de la garganta, después una gripe, dice ay cállate, si es que esta gripe está terrible vos si vinieras a El Salvador, te volviera a dar otra vez dice Marcelo, que tal, aquí con gripe otra vez, gracias Armando dice Carlos Herrera, saludos de Juárez sí, dice, saludos hasta Juárez, dice en tres de tu video el domingo, para qué el número de teléfono ahí dice, sé con eso se me curó, varios les ha dado dice, no hombre, es que esto es la gripe créeme que yo quisiera volarme ya la garganta desde Nueva York, sí, saludos Marcelo ahí, unita a nuestro canal Marcelo dice, Juárez, Chihuahua, México, saludos hasta México dice, enséñame tu blusa ah, Armando es el que le gusta mi blusa no me acordaba de Armando ahí está la blusa vos, ahí está, vendo floreado, mira pues sí, domingo este, si vos querés que yo te escriba es para que me mandes fotos de tu país para otra cosa no te puedo llamar dice, gracias Marcelo ¿de dónde eres? soy de El Salvador, bienvenido gracias por estar acá chicos, yo les estoy haciendo la atenta invitación que se hagan miembros del canal por favor, chicos apóyanme con eso en este humilde canal, se lo estoy suplicando como dice en la canción vos de rodillas te pido ok, está bien dice ahí, regálame tu blusa no voy a quedar sin blusa y te la doy dice Armando Blusa es que el William siempre me hace reír es que está Armando Blusa buen apellido le dejaste, William dice, ¿tienes Facebook? sí, Marcelo, tengo Facebook andate al perfil del canal del canal del canal, perdón y ahí vas a encontrar mi Facebook y también TikTok todas mis redes sociales así que anda al perfil escribime y decime soy Marcelo Araujo de Nueva Jersey y yo voy a entender que tú eres, ¿verdad? porque si solo me ponen así no le voy a hacer caso así que póngame que usted me vio en el envío en YouTube y yo con gusto le voy a responder es que miren a veces me escriben y a veces como que se pasan mucho de tono, ¿verdad? y eso como que no me gusta, ¿verdad? dice, está doñito está bonito tu pelo dice, gracias diga, hola, saludos hola te saludo mira William, aquí todos tenemos gripe desde yo hasta toda la familia tenemos una gripe inmenso oigo aquí somos la familia todos ahorita ay no, que terrible pero bueno así que chicos ahí está la invitación para que ustedes se unan a nuestro canal y sean miembros y apoyen también ahí en el super chat no sean tacaños chicos yo sé que este no estoy dando quizás un buen contenido o algo por el estilo pero aunque sea ahí unos 90 centavos tírenle hombre, no sean tacañitos miren de que José me tiró la primera vez ya nadie me dio nada y yo no sé qué se hizo José y estaba ahí de moderador no sé qué se nos hizo la verdad pero bueno ahí está pero sí chicos dice ahí ay Armando el Armando siempre diciendo cosas ahí ahí estamos verdad así que saludos y gracias por estarme acompañando en este día lunes y yo les estaba preguntando ahí en el tema que cómo inicia usted la semana si usted inicia trabajando estudiando descansando o haciendo alguna otra actividad pues ahí comente verdad en los comentarios que quiero saber qué es lo que usted hace en los días lunes verdad cómo usted los inicia cómo usted se prepara para arrancar esta semana miren